Mandalibey corre en el segundo puesto, Barquilona por dentro, anda en el tercero, Katia Mía dominando, se viene hacia la baranda, trae dos cuerpos y medio en el segundo, Barquilona por la parte exterior, Mandalibey en el tercero, avanza Doña Idolina por fuera para el cuarto y busca el tercero, Katia Mía dominando, 100 metros para la llegada, domina Katia Mía, Barquilona, domina Katia Mía la carrera y les ganó la prueba con Jaramillo, Katia Mía. En el segundo, Barquilona, tercero, ya a la recta de Track TV, la emoción de ganar, Senali dominando, Volcanía atropella, también Vistacana se abre paso desde el tercero, Sorpray, Corre en el cuarto lugar, domina la competencia, la llegó a Senali, Senali en la delantera, Volcanía atropella por fuera, Vistacana lo hace ahora por la parte externa, Senali dominando en la carrera, Vistacana corre fuerte por fuera, Vistacana contra Senali, Vistacana por fuera, en medio cuerpo, ¡Al pescuezo por fuera! ¡Paso hielo! ¡Vistacana! Lilina igualando las acciones, Lilina se viene a la punta, Abuela Mercedes, corre en el segundo puesto, por la parte interior, Señorita Kurnikova, corre en el tercero, domina ahora Lilina, Lilina en punta a la hija de Vistacana, Dominando en la carrera, en el segundo, Abuela Mercedes, Señorita Kurnikova, atropella ahora por la baranda contra la puntera, Lilina, Señorita Kurnikova, corre fuerte por dentro, ¡Al pescuezo, señorita Kurnikova! ¡Por dentro! ¡Paso hielo! ¡La tordilla! Segundo, Ray Differen dominando la competencia, insiste Don Alejandro por la parte interior, corriendo en el segundo puesto, Adironda trata de mantener el tercero, por la parte de afuera, viniendo atropellando el ejemplar Medio Oriente en la cuarta línea, dominando Ray Differen, Ray Differen en la delantera, Don Alejandro por el centro, y el tordillo, Tuto, también corre fuerte por la parte exterior, Tuto contra el puntero, alcanzaron a los Don Alejandro, Medio Oriente por el centro, Medio Oriente a dominar la carrera, les gana Medio Oriente, ganó la carrera Medio Oriente. La tordilla, Buentalante, dominándoles la competencia, Harkarine comienza a atropellar por fuera contra Top Glory, que está segunda, Buentalante en la punta, en el segundo, Top Glory atropella a Harkarine por la parte exterior, domina Buentalante, Harkarine presionando por la parte más externa, Buentalante, la número 3, dominando la décima carrera del programa, quinta válida para el juego de 5 y 6, Harkarine en el segundo, domina Buentalante, número 3, les gana Buentalante, ganó Buentalante, en el segundo Harkarine, en el tercero que no dé a Black Hill por la parte interior, Jorge Liu, busca pase por segunda línea, el caballo Jorge Liu, mientras tanto Colorado Dancer se vino a la punta, Viñador ataca por la parte exterior, Jorge Liu, viene a dominar la secta válida para el juego de 5 y 6, Jorge Liu dominándoles la carrera en el segundo, Viñador por la parte exterior, Jorge Liu, cuando faltan 150 metros para la llegada, Viñador en el segundo, 100 para la llegada, les gana fácilmente el caballo Jorge Liu, el número 6, y ganó Jorge Liu.